por ejemplo y esto se ha repetido el papagayo no porque la ciudadanía americana no la dieron los gringos para ir a batallar a la primera guerra mundial mira hay que leer un poquito más, mucho más complejo que eso es mucho más tienes razón en cierto punto pero hay tantos contextos históricos hay tantas cosas que están pasando yo nunca he visto un historiador que lo diga como que de seguro que esa fue la razón, lo dicen como que esto es lo que se dice y pudo ser, pero yo nunca he visto no me parece que eso hay información concreta de que eso fue de hecho, los historiadores fue algo colateral que pasó pero siempre se argumenta de la compra de las Islas Vílgenes del canal de Panamá y entonces con todo ese revolución se tuvo que legislar en Puerto Rico bajo esas circunstancias pero lo más importante es que la diferencia entre la ley Foraker y la ley Jones es que en la ley Foraker no nos querían dar la ciudadanía para no dejarnos saber para no prometernos la estadidad porque eso era lo que pasaba cuando nos daban la ciudadanía a los territorios lo que pasaba era la estadidad por eso es que crean la ciudadanía puertorriqueña en 1900 en 1917 cuando compran las Islas Vílgenes y Dinamarca le dice mira la vas a comprar pero tienes que dar la ciudadanía a la gente que está ahí la ciudad americana ellos aceptan porque obviamente tienen temor de que Alemania invada Dinamarca y por consiguiente a través de las Islas Vílgenes llegar a Puerto Rico entonces ellos dicen ok pues esta gente va a seguir siendo territorio no incorporado le va a mover la ciudadanía pues vamos a hacer una cosa también vamos a hacer a los puertorriqueños para que la independencia eso sí está documentado en el Congreso para que la independencia no tenga progreso en Puerto Rico como ideal después pasa lo de la guerra dicen coño ahora podemos mandar a estos cabrones también a la guerra mira más dile a todos los puertorriqueños que tienen que ir a pelear por nosotros fue un beneficio colateral que no estaba pensado si yo no me acuerdo si fuiste tú mismo diciéndolo si fue ¿dónde fue que yo escuché a alguien decir como que ellos no nos tenían que ver la ciudadanía para enviarnos a la guerra ellos podían hacerlo y ya ellos no tenían que hacer eso para este pero que sino que yo a mí me parece más como que era algo que tenían que hacer para legitimar su presencia aquí de alguna manera porque si no no era solamente lo que se formara aquí era que también en algún punto bueno esto es antes de las Naciones Unidas y todo eso pero a lo mejor estaban anticipando pero ya había una presión mundial para las colonias exacto en la primera guerra mundial ya se hizo la Liga de Naciones que es el precedente a las Naciones Unidas y cuando llega la segunda guerra mundial que termina todas las cosas crean las Naciones Unidas lo primero que hablan es del colonialismo exacto ellos en Puerto Rico no quieren dar la estadía pero tampoco quieren dar la independencia porque depende mucho de Puerto Rico el gobierno militar no quiere que Puerto Rico se unela pero hacen un acuerdo para que no cambie el estatus político y de hecho no cambia sigue siendo territorio no incorporado no 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 no